¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal estáis? Soy Flow Street, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online ¡Sí señores! ¡Ya tenemos el puto nuevo DLC! ¡Vámonos! ¡Sí, sí, 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 sí! Tenemos nuevo DLC, un DLC que viene muy potente, muy tocho y con mucha pasta que gastar Tenemos en este vídeo, bueno, en el día de hoy tenemos 9.425.306 GTA Dollars Para gastar comprando todo lo que ha salido en este DLC Bueno, he dicho todo, quizás no sea todo, ¿vale? Porque todos son como unos 17, 20 millones Y no tengo tanto dinero, ¿vale? Tengo casi 10, o sea que habrá que medir un poquito en qué gastamos el dinero Pero sí que quiero comprar varias cosas que me han llamado mucho la atención Y vamos a hacerlas en vídeo, en este primer lugar, en este primer vídeo Lo que vamos a hacer va a ser comprar nuestro búnker Sí, en este DLC han metido muchas cosas y dentro de esas cosas han metido un búnker Así que vamos a comprarnos un búnker que están aquí en Maze Bank of Los Santos for Closers Entramos y aquí tenemos pues todos los búnkers que tenemos, ¿vale? Los azules son búnker y los rojos es otro tipo de, digamos que de casa, ¿vale? Es un inmueble Así que, ¿qué vamos a comprar? Vamos a comprar un búnker He estado viendo los búnkers, ¿vale? Y no sé por qué motivo hay unos más caros que otros En cualquier caso yo voy a comprarme este que es el más barato y además está en mitad del monte Con lo cual es un escondite perfecto para esconderte, nunca mejor dicho, valga la redundancia de toda la gente Así que, voy a comprar el búnker de paleto y vamos a ver si, 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 si mola o no mola, ¿vale? Esto no lo he diseñado todavía, así que vamos a ver qué tal, no he querido mirar nada Le damos a, bueno, de hecho, creo que hay un filtro, si le ponemos aquí el filtro en búnkeres Solo saben los búnkeres, ¿vale? Evidentemente, bueno Pero bueno, le doy aquí, vamos a comprar este Ah, vale, que se puede modificar Estilo de búnker 1, estilo de búnker 2 Vale, o el 3 Hombre, el 3 es súper moderno Y mola un huevo, ¿no? Pero es que te sube 290.000 Bueno, en realidad no es tanto, vale Alojamiento privado, esto que si planeas dormir tranquilamente Durante tu armagedón nuclear, necesitarás una cama Y algún sitio donde ponerte tu traje de protección Ah, pues este, hostia, 260 Madre mía, ¿eh? No seas lo tonto, galería de tiro Oh, qué guapo, oh, pues sí ¿Color negro? ¿Color blanco? Blanco, qué feo Y el blanco es más caro, 845.000 el blanco No, 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 que va negro, negro, o sea, prefiero negro El armero, vale, el armero lo tenemos por aquí 175.000 más, bueno Y el transporte, ¿qué? Un Cadi, ah, pues sí lo quiero Cadi 1 o Cadi 2, Cadi 2 Hostias, no, no, pues al final me va a costar casi 3 millones El Cadi 2, ¿qué pasa? ¿Que tiene más gente o qué pasa? O sea, bueno, voy a ponerme el 2 Porque, no sé, porque es más caro Pero no sé qué funcionalidad tendrá Vale, compramos por 2.755.000 el búnker Lo compramos, lo compramos Vamos a comprarlo Lo tenemos todo puesto, ¿vale? Es decir, todos los extras están añadidos Lo compramos, ¿vale? Nos quedan 6 millones Y vamos a ir de camino a este, eh, a este búnker Vamos a ver qué tal es Está tomado por saco, así que tenemos un buen camino Son 9, agente 14 Así que tú lo has comprado Quería que no íbamos a colocar esta cosa Pásate por aquí y te guiaré por el procedimiento de traspaso ¡Hoy va! Hay un nuevo negocio de tráfico de armas ¿Ello puede fabricar armas? Que vender para obtener beneficios O completar investigaciones Para desbloquear modificaciones exclusivas Para armas y vehículos que podrás comprar ¿Se pueden crear armas? Espérate, que parezco gilipollas, ¿sabes? Que está lloviendo y voy descapotado Vamos a hacer las cosas bien Vamos a capotar el Ferrari Así, perfecto Ron, ¿por qué no soy de ti? No me gusta... Está por saco Tío, Ron, tú eres del... Tú no eres ni de DLC Tú no tienes importancia ahora mismo Vale, vamos para allá Estaba un poquillo lejos, como ya digo Pero merecerá la pena O sea, nos acabamos de gastar un dineral En la mierda esa Del búnker Espero que merezca la pena En plan a tope Espero que sí Vale, también ha sacado Eh... Otras cosillas que son vehículos de guerra y demás Que los vais a ver durante el día de hoy en el canal, ¿vale? No sé cuántos vídeos voy a subir hoy Se van a subir tres, cuatro, dos No tengo ni idea Eh... Mi idea es subir unos cuatro Porque tampoco creo que me dé la pasta Para hacer muchas cosas más Pero bueno, en fin Quizás haya más Quizás haya menos No lo sabremos hasta que no acabe el día Vale, ojo, cuidado Yo, por si acaso, me suscribiría Y activaría la campanita ¿Por qué? Pues porque la campanita Pues quieras que no Más o menos algo hace ¿Sabes? Algo hace Así que bueno, vamos a... Vamos a nuestro búnker Que está a tomar por saco, como ya digo Pero bueno, podemos ponerlo como punto de reaparición Así que, bueno, pues eso Bueno, en realidad podemos hacer un atajo Que es por aquí Es un atajo que me enseñó El señor atajos Y ya hemos llegado ¿Has visto? Y atajo completado Igual se te araña un poco el coche Es decir, no es recomendable hacerlo esto Con... En la vida real ¿Sabes? Porque igual el atajo te cuesta, pues Dos mil euros te arreglar el coche Pero oye Escucha Que lo puedes hacer, eh Que cuando quieras puedes tirar por el atajo Vale Vamos a intentar hacer esto Todo lo más rápido posible Para dejar de hacer el paralela Aunque está lloviendo y el coche se nos opera la mierda Lo sé, pero Vamos a intentar hacerlo lo más rápido posible Trazarlo así lo más rápido Para llegar lo antes posible Y ver Cómo es el búnker por dentro Porque la verdad Tengo mucha curiosidad Llevaba mucho tiempo esperando DLC Ya sabéis que yo nunca Ahí va Ya sabéis que yo nunca digo nada de los DLCs En plan O sea, anuncios y tal Yo nunca digo nada Pero Madre mía, ¿no? Pero enseguida que sale Lo tenéis en el canal Nunca he fallado a un DLC Y a veces que sí que he informado Y a veces que no Últimamente no estoy informando De las filtraciones y demás Ni de ni siquiera los anuncios ya para DLC Pero sí que os lo traigo entero Así que no os preocupéis Porque lo tenéis siempre Y lo vais a seguir teniendo, eh Eso ni lo dudéis Vale Queda más o menos la mitad del camino Cinco kilómetros y medio Más o menos Así que bueno Pues a full A full gas Por aquí La curvita esta Ojo, cuidado Es que es imposible Que el coche gire, eh Con la lluvia Si vas por un carril Vas por un carril Ya tomad por saco Ya estás en la mierda Y si te tienes que chocar Te la vas a dar Vale Ya se está parando la lluvia Perfecto Y si se ve un poquito mejor El vídeo Que me he tirado dos horas Esperando que se hiciese de día Y justo empezó a llover Para grabar Que bien Madre mía Es que con la lluvia Flipan los derrapes Se te van a la mierda, eh Hacía tiempo ya por cierto Que no jugaba lloviendo así En plan Conduciendo a tope Me cago en todo, no O sea, al final O sea, al final Me tiraron dos horas Para llegar a hacer nueve kilómetros Vale Vamos por aquí Vamos, vamos, vamos Por cierto Hablando también de otras cosillas Ya he visto El anuncio de The Crew 2 Lo tendréis en el canal Vale También en el canal Tendréis a Spiderman En el canal secundario Luego Spiderman Que se ha anunciado en el E3 En fin Varias cosillas tendréis Que no he subido nunca Y os van a modar Pero sí, es decir Los juegos de coches todos Tanto el Nifo Speed Como el de Crew 2 Como el Gran Turismo Sport Es decir, todo eso lo tendréis El Forza Motorsport 7 El Dirt 4 Dentro de poquito También lo tendréis Vale Es decir, no os preocupéis Que todo lo de conducción Que ha salido Estará en el canal Solamente un poco de paciencia Vale, va Estamos ya llegando Joder, sí que está lejos Yo creo que era barato Porque estaba a tomar por el culo ¿Sabes? Como te digo Pero bueno Tampoco tengo ninguna casa por aquí Por eso he pillado dormitorio Porque tampoco tengo ninguna casa Por esta zona Y por lo menos puedo tener también Un punto de repetición Por esta zona Que la verdad, oye No es que la vaya a usar mucho A lo mejor Pero quizás A lo mejor El día de mañana Me venga bien pa' algo ¿Sabes? No sé No sé ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Vale, vamos por aquí Cuidadito Nos queda un kilómetro y medio A Prox Así que estamos ya aquí Vale Vienen las curvas muy cerradas Me están hablando por el Whatsapp Todo el rato Ya os contaré Para que en un futuro Vamos por aquí Porque es algo que traeré al canal Lo que me están hablando por Whatsapp Es algo que traeré al canal Y vais a fliparlo mucho Ojo, cuidado Que me voy como la camiona Por aquí, vale Hacemos todo esto recto Y ahora hay que bajarse Por esta calle La de Pala Springs Nos metemos por aquí Vale Es decir, yo estos búnkeres No sé si estaban de antes Es decir O los añaden Joder No sé ni hablar O los han añadido ahora No tengo ni idea Tampoco los he investigado nunca ¿Sabes? Vale A ver Por aquí se supone Que está el búnker Pero está tan bien escondido Que ni lo veo ¿Sabes? A ver Voy a acercarme hasta el punto Vale PLT A ver ¿Por dónde se entra el búnker? Danger Ojo Ahí va ¡Qué guapo, loco! ¿Que se abre? Hostia Ey, me van a arreglar el coche Lo tenía hecho una mierda Vale, vale Bueno, me va colgando un poquito El parachoques ¿Sabes? Pero flipas, eh Flipa, 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 flipa ¿Cómo se ha abierto en plan Ahí súper engranaje Súper cueva de Batman? Muy guapo, muy guapo Vale A ver Atención Introducción Vamos a callarnos un momento Hola Tú debes de ser Flow Street Bueno Sé quién eres Claro, será suscriptor Es igual Yo soy yo Tú eres tú Y ya está Este tío es el del FBI Es gracioso tener que vender este viejo sitio Uy, que llaves más raras Tampoco es que se haya usado nunca para algo inapropiado Claro que no Solo negocios rutinarios Claro Y una polla, chaval Que requieren un búnker Tú sabes cómo es esto, ¿no? En fin Simplemente nos mudamos a otro sitio Igual de rutinario ¡Damos prisa, joder! ¡Tenemos que irnos! Vamos Vamos a destruir todo lo que no podáis llevaros ¿En serio? En fin Si yo fuese tú Lo convertiría en un hotel boutique O algo así Creo que quedaría genial No, que va, que va Micro cervecería O tocadiscos Barbacoa Es perfecto La verdad es que sí Pero prefiero vender armas Me encantaría crear armas Perdona Vale, coge el teléfono Se pira Ya casi hemos terminado No hemos destruido todo Más o menos Oh, dice que se espere A ver, ¿de qué hablas? Hazlo Pero no lo hagas ¿Qué eres? ¿Una puta galleta de la fortuna? Te llamaré ¡Ok! Vale Escucha Esto ¿Te gustaría ganar algo de dinero? Una buena pasta La barbacoa no dan dinero Eso claro que no Pero este trabajo sí que lo da Dios, ¿eso qué es? ¿Eso qué es? Dejad de destruir cosas Algunos os quedáis aquí Damos un paseo, ¿de acuerdo? Vale, perfecto Esto lo he pagado yo, ¿eh? Debería que conducir yo ¡Hostia, hostia! Mi cabeza, loco Que se me descoyunta Casi me hago una hernia Como puedes ver Hay mucho sitio para aparcar Hay espacio para un centro de operación En el móvil Perfecto Ahora compraremos uno Si quieres comprar un Warstock ¡Madre mía, mi cabeza! Tenemos un horario que cumplir Joder, mi cabeza, loco ¿Esto qué es? Ah, la galería de tiro ¡Qué guapo, tío! Vuelve un montón, ¿eh? En realidad, esta galería Este ruido no me deja ni pensar Dejad la galería cuando terminéis Se van a quedar el equipo Ya me entiendes Joder, macho Es que la cabeza se va a tomar por saco Cada vez que acelera Vale, pues guay Ya tenemos Ojo, espérate Que es más grande Nos hemos pasado la salida ¿Esto qué es, tío? Dame un segundo Ah, mira Esto será para dar la vuelta, ¿no? Que te lo dejan aquí a puesta Para que la des Debería haber dado marcha atrás Pues la verdad es que sí No chere de menos estos pasillos Vale, allá vamos A ver Pero, ¿y dónde he creado las armas? Es decir, me había dicho Que podía crear armas La rueda directriz es la delantera Y la motriz imagino que también Aquí estamos en el corazón Investigación y producción Vale, esto será para crear las armas Sí Te diré un pequeño secreto La pasta está en las armas Inicia sesión en la red Solicita un reabastecimiento Y trae aquí el material Ah, perfecto Los empollones lo desmontarán Pensarán nuevas formas de matar a gente Joder O las usarán para copiar diseños existentes Vale Y después tú vendes tus armas A individuos autorizados por el estado a escala global Ganan mucho dinero Y haces que tu país esté orgulloso Me dieron medallas por esto Te lo prometo Pues vaya tela Vaya tela, chaval Echad un vistazo a esto ¡Dios! No es prisa Tenéis que haber sacado esto Hace ya cinco minutos Joder, pistolas Si gestionan bien la operación Lleras a este lugar Suficientes armas Para provocar un cambio de régimen Joder En dos de cada tres democracias del mundo Según las estadísticas ¿Qué tal suena eso? Fantásticamente ¿A que sí? Pues sí, la verdad Aunque no Pero sí Vale, ¿y esto qué es? Tengo que salir de aquí Este es un laberinto por dentro, eh No sé qué quiero decir O sea, ha dicho de bombardear Y ahí dice que da igual Claro, claro ¿Ha sido maravilloso? Pues no, la verdad Recuerda Recuerda No nos conocemos Nunca me has visto Yo no te conozco Y todo lo que crees ¿Qué he dicho? No lo he dicho Sufres alucinaciones Recuérdalo Bien, vale Perfecto Pues ya es mío Sí, soy un héroe Lo sé, lo sé Pero ahora voy a ganar dinero A tu costa, chaval Bueno, en realidad He pagado casi ¿Puedo ir con mi coche por aquí? ¿Puedo ir con mi coche por aquí? ¿En serio? Bueno, bueno Lo voy a dejar aquí aparcado Aquí en el B01 Aquí está ¡Qué guapo, tío! Vamos a echar un ojo A ver ¿Por dónde empezamos? Vamos a empezar Pues por aquí A ver Madre mía ¿Por qué no lo coge? Así Cabí especializado Vámonos Vale, aquí está lo del tema Del centro de operaciones móvil Ya lo quiero ver yo mejor Madre mía Qué despacito va Vale, ese será el tío Que se encarga de mi centro de operaciones ¿No? Es decir, aquí cabrá mi super trailer Es que flipar el trailer Es decir, es enorme Vale, ¿por aquí me puedo meter? Sí Vale Por aquí está lo de crear las armas ¿No? Si no recuerdo mal ¡Madre mía! Lo de pasar por aquí Es que es complicado, ¿eh? Vale, por aquí Vale, fijaros Tengo un minimapa Dentro de mi búnker Es decir, si le doy al menú de pausa Tengo un minimap ¡Dios! Esto es enorme, loco Pero como... Eso es una ciudad Es como una estrella de la... Como no, como un destructor estelar Tío, no puedo pasar Menuda mierda de pasillos Ya ves tú lo que les costaba Hacer esto más grande Total, para lo que vale Vale, por aquí Creo que he dado una vuelta en círculo entera ¿Verdad? Sí Mierda Vale, vale Es decir, me tengo todavía que aprender esto Vale Meto esto por aquí Ya me he quedado pillado Y esto lo derrapa Pues qué bien Jolines, ¿no? Pues qué guay El... El... El caddie este El especialización Se compró el otro, tío Que era más barato y cada día mejor Por los pasillos Me cago en todo, tío Vale Perfecto Salimos de aquí A ver, ¿aquí qué hay? Vale, aquí está lo de creación de armas Nos metemos para abajo Vamos a echar un ojo Vale Ojo, esto es como una especie de oficina, ¿no? A ver Qué guapada, tío Qué guapada, tío Es decir, lo de crear armas de cero Mola un montón ¿Tú sabes la vida que le va a dar esto a GTA? El estar creando armas Parece una... Una... Estas, tío Como en el Ark Para crear armas, tío No me acuerdo cómo se llamaban ahora Qué tela, tío Para reciclar A ver por aquí Es que flipas Es una pasada, ¿eh? Perdonad mi entusiasmo Pero... No esperaba que fuese tan grande Vale, esto será mi habitación Aquí está Vale Que tampoco es que haya mucho Que digamos Que por aquí Para cambiarte de ropa En serio A ver, ¿qué indumentarias tengo? Ah, no tengo indumentarias Así sí que tengo No te pases la raya de moqueo Ta, 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 ta Vale De golpe de combate pesado No, tengo que comprar todavía el... El... El este Digamos que el tocho Que vale 500.000 el traje, ¿sabes? O sea, vale una pasta Es decir, y se compra en Warstock también, creo Es decir Bueno, es decir Ya lo enseñaré, ¿vale? En otro vídeo Creo que se compra en Warstock el... El traje Y es una pasada, ¿vale? Ahí está el ordenador Dios, es que es una locura esto O sea Es enorme, ¿vale? Esto imagino que será todo el almacén De armas Que habrá que llenarlo todo Que es una locura Es enorme Flipar, flipar, flipar Pues nada, chicos Creo que lo voy a dejar por aquí Hemos comprado ya el bunker Ya lo tenemos En el siguiente vídeo que subiré hoy Compraré el camión El trailer También imagino que habrá que personalizarlo Y habrá que meterlo por aquí Así que nada, chicos Estados atentos al canal Suscribiros si no lo estáis A activar la campanita Y nos vemos dentro de un ratito Con el camionaco Así que nada, chicos Espero que os haya molado mucho el vídeo Eh... Voy a ver... Sí, se saldrá por aquí, imagino A ver ¿Aquí se sale? Eh... Sí Espero que os haya molado mucho el vídeo Que lo reventéis a likes Y, chicos, atentos Muy atentos Te lo digo de verdad Porque el vídeo que viene ahora Vamos a comprar el camión Y puede ser una auténtica burrada Así que nada, chicos Espero que os haya gustado Como ya, yo con el menroyo más Nos vemos en el próximo vídeo Y... ¡Hasta luego, chicos! ¡Hasta luego! ¡Hasta dentro de un ratito!